Mi amor, ¿y el de qué te parece? ¡Grosos! ¡Mi amor! ¡El mismo de siempre! ¡Las mismas excusas de siempre! ¡Que si el lugar, que si el espacio! ¡Ya me quiero ir de aquí! Disculpa, señora, que estoy malizando. Tranquila, mi amor. ¿Y tú estás jugando por ahí solita? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre es Elizabeth. Ayúdame. Ayúdame.